Con el tema de haber podido retomar la presencialidad en algunos aspectos, nosotros estamos anunciando que los segundos domingos de cada mes, a las 10 y 30 horas, se realizan los cultos habituales. Nosotros, por razones de que tenemos pastores que tienen varias comunidades encargadas, tenemos un culto por mes, en forma presencial, en este caso. Los pastores vienen desde Galvez, Sergio y Claudia son, y bueno, estamos invitando a todos que puedan participar de esa, que es la actividad que nosotros consideramos más importante, porque la actividad cúltica es aquella que en el día de descanso nos permite poder cumplir con el mandato bíblico de darle un día a Dios, de regalo de todo lo que Él nos da en toda la semana. Bueno, y el margen del culto, sabemos que la Iglesia Evangélica Valdense también se desempeña realizando otro tipo de actividades, y hablábamos fuera del micrófono de lo que es la colaboración con las diferentes colectas. En esta oportunidad se ha hecho una colecta amplia para colaborar con otras instituciones. Así es, sí, en este caso destacar, ¿no es cierto?, que la Iglesia Valdense, que tiene casi 900 años de vida, porque es muy anterior a la Reforma, siempre lo destacamos, estos 400 años antes de la Reforma, nace en el 1100, siempre ha tenido actitudes solidarias y ha de alguna manera puesto en práctica el Evangelio en una forma realmente destacable, ¿no es cierto? Es por eso de que, por ejemplo, en la actualidad, tanto sea en Argentina como en Uruguay, todo lo que son las obras de servicios sociales que tiene la Iglesia son realmente grandes y muchas, ¿no? Desde hogares de ancianos, de hogares de niños con capacidades diferentes, con gente de calle, bueno, un montón, un montón realmente de este tipo de obras que son pertenecientes a la Iglesia Valdense. Y sí, en este caso nosotros tenemos una comunidad que está funcionando muy bien en Paraná, Santa Fe, y allí se estaba realizando una colecta muy importante para gente que estaba en situación de calle, tanto sea de ropa como de algunos alimentos, y entonces hemos colaborado conjuntamente con la Iglesia de Colonia Belgrano, Galvez, Cañada, Rosquín, López, Colonia Belgrano y San Carlos, y bueno, hemos podido adherirnos, ¿no es cierto?, a esta organización Mil Días que se llama, que es la que está funcionando en Paraná y que se encarga de la distribución equitativa para aquellas personas que están realmente en una necesidad imperiosa de poder contar en estos tiempos, más que nada, con el gran frío que hace, especialmente de la ropa, ¿no? Así que bueno, esa ha sido también una tarea que nosotros nos hemos abocado y que agradecemos profundamente a todos aquellos que han colaborado y se han sumado para este tipo de campaña. Para quienes quieran sumarse o continuar colaborando, ¿pueden continuar o es una campaña que ya cerró y se abrirá en otro momento? Sí, en estos momentos se cerró y bueno, se va a abrir en otro momento, seguramente de acuerdo a la necesidad de lo que estén solicitando, ¿no es cierto?, por allí desde la organización y lo que sí nosotros seguimos es trabajando también en la parte local, ¿no es cierto?, en el tema de los beneficios, hemos hecho una venta de alfajores y ahora estamos previendo una venta de pastelitos porque los gastos meramente del orden institucional están siempre al día y bueno, y hay que afrontarlos, así que una de las cosas que hacemos también es siempre recurrir a los beneficios para juntar algún dinero, ¿no es cierto?, y poder tanto volcar algo en refacciones como en lo que es la parte del mantenimiento institucional de la Iglesia. Y este beneficio particular, bueno, ¿para cuándo se estará realizando para aquellos que quieran colaborar con la institución? Lo vamos a estar anunciando porque va a ser ahora en el mes de agosto, yo calculo que la primera quincena de agosto estaríamos ahí, es lo que hablamos los otros días con la gente de la Comisión, como para poder juntar algún dinero, así que lo vamos a estar anunciando y seguramente ustedes van a estar enterados, ¿no es cierto?, para que puedan darle amplia difusión como siempre a lo que uno realiza aquí dentro de la Iglesia. Bueno, siempre un dinero que viene bien justamente como mencionaba anteriormente para lo que es el mantenimiento de ilicio y el mantenimiento de los gastos diarios de la Iglesia. Sí, sí, hay que tener en cuenta que por ejemplo nosotros por ser la Iglesia Valdense, por ser por ejemplo una Iglesia protestante, es una Iglesia, ¿no es cierto?, que no cuenta con recursos propiamente del Estado, especialmente en lo que es los recursos para el pago de los viáticos, por ejemplo de los pastores, los sueldos pastorales y todas esas cosas, y eso sale siempre de las comunidades, de las colectas que uno realiza, de las ofrendas, de los cultos, y bueno, si no se llega con eso, se recurre siempre a los beneficios. Así que por eso también tenemos que sí o sí estar abocados a eso, porque nuestra Iglesia, como todas las Iglesias Valdenses de Argentina y Uruguay, tienen presupuestado, ¿no es cierto?, cada una de las comunidades, un determinado dinero que contribuye a una caja central donde después se realizan todo lo que es los pagos en forma equitativa de acuerdo a las necesidades del funcionamiento de la Iglesia. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista. No, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedará pendiente todavía que en algún momento cuando se abra un poquito más todo esto acá, recuperar los festejos de los 150 años que se nos perdieron el año pasado por esta pandemia, así que eso lo tenemos en mente, lo seguimos programando y en algún momento lo vamos a realizar. Gracias a ustedes por estar siempre presentes.